Tenemos que tener como más conciencia de quién es el hombre, el ser humano, su dignidad de persona, su respeto desde la concepción hasta la muerte natural. Me llama la atención como a veces, y no quiero por ningún motivo así como señalar un grupo, pero si ven un animalito tirado, casi hacen manifestaciones alrededor del palacio de gobierno y llama la atención que en estos casos el ser humano dice el Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él, lo hiciste un poco inferior a los ángeles, le diste dignidad, sobre la sobra de tus manos, todo lo sometíste bajo tus pies y parece que se nos olvida. Y creo que estamos en una especie de crisis, y cuando hay una crisis a veces se pierde el punto de referencia, se pierde el piso, se pierde lo fundamental, y eso es lo que tenemos que rescatar, rescatar los valores fundamentales, el valor de la vida. Entonces eso es lo que tenemos que rescatar, el valor sagrado de la vida y en general de lo que está alrededor de la vida humana.